El cañón sónico ¡Bravo! 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 ¡Esto lo pagamos todos, hombre! ¡Mierda para ti! El cañón sónico Aquí no se oye Aquí no se oye ¡Mierda para ti! ¡Para la policía! ¡Para la policía! ¡Para la policía! ¡Para la policía! Aquí no se oye, eh, tío Quin ridículo més espantós, per favor ¡Para la policía! 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 ¡Aquí no se ha sabido! ¡Aquí no se ha sabido!